Lo que corre en mi sangre Es la esencia bendita de una hermosa mujer Lo que mora en mi alma es solo su querer Y aunque tengo en mis manos de empezar nuevamente la posibilidad No me cabe en la mente ver otra realidad Conforme pasa el tiempo solo espero el momento de volverme a mirar En los ojos que encerraron existir Y no dejaron ir De aquella mujer bonita De imagen tierna Llena de luz Quiero oír el dulce tono de su voz Diciéndome que no era en serio aquel adiós Aquella que hizo conmigo De aquel mentir Falco de amor Tu más fiel y enamorado soñador Aquella que a mi vida le cambió el color Yo busco De aquella mujer bonita De imagen tierna Llena de luz Llena de luz Quiero oír el dulce tono de su voz Diciéndome que no era en serio aquel adiós Aquella que hizo conmigo De aquel mentir Falco de amor Su más fiel y enamorado soñador Aquella que a mi vida le nació el color Yo busco Hoy Como tú Ya La La Gracias por ver el video.